Los suplementos de vitamina D protegen contra las infecciones respiratorias agudas, incluyendo resfriados y gripe, según un nuevo estudio dirigido por la Universidad Queen Mary de Londres. Los resultados se basan en un nuevo análisis de datos bruto de alrededor de 11,321 pacientes en 25 ensayos clínicos, realizados en 14 países. Se sugiere que la vitamina D o la vitamina Sol protege contra las infecciones respiratorias mediante el aumento de los niveles de péptidos antimicrobianos en los pulmones. Los suplementos de vitamina D reducen el riesgo de tener una de estas infecciones respiratorias en alrededor de 10% cuando nos fijamos en la población en su conjunto. La deficiencia de vitamina D es muy común en el Reino Unido y las personas están en alto riesgo de contraer una infección respiratoria en aproximadamente 70% de la población. También la deficiencia de vitamina D en China es un gran problema de salud pública, debido a la falta de sol y fortificación de los alimentos con dicho suplemento. Así que hay un número de estudios que demuestran que la deficiencia de vitamina D es común en China. Un estudio reciente realizado en ciudades chinas mostró que 56% de la población tenía bajos niveles de vitamina D. Así que este es un gran problema de salud pública en China, no solo en el Reino Unido. A pesar de los hallazgos publicados en British Medical Journal, la vitamina D no se considera una alternativa de vacunación contra la gripe. Solo proporciona un amplio nivel de protección contra una serie de diferentes virus y bacterias. Para mejorar la prevención de enfermedades respiratorias, se recomienda a la gente comer alimentos que sean ricos en vitamina D, como los pescados grasos, así como disfrutar de la luz del sol sin dejar de aplicarse las vacunas correspondientes. Con información de la Oficina en Londres, Reino Unido, Noticias Xinhua.